Todas las mañanas subo a mi azotea para regar mis plantas. Me gusta verlas desde lejos. ¡Oh, oh, qué horror! He perdido el equilibrio y voy a caer al vacío. ¡Oh, desde un rascacielos de 100 metros de altura! ¡Es terrible! Ya solo me quedan 20 metros para pegarme el tortazo. ¡15, 10, 8, 1! ¿Uno? ¡He dicho uno! Pues, para lo poco que me queda, mejor me lo salto. ¡Qué listo soy! ¡Qué listo!